Para que el tiempo no sea aceptable, no sea aceptable. Yo quiero disculpar el plazo, pero ya sabes que como se da malo de expectativas deportivas, que hasta la dificultad, pues siempre andamos a la carrera. Y no creo que hay que esperar un poquito que están llevando los participantes, en toda la comunidad de Calimón, de la comarca como estaba en Madrid. Y bueno, ya va. Hay alguien viendo, hay personas que están viendo cómo están tratando de estar. Quiero agradecer, normalmente, la presunta de estos compañeros de mesa, es la primera que tenemos. Yo creo que en pocas ciudades de España, cuando estoy viendo la mesa, hablar sobre deportes, sobre el salón, sobre el deporte límite, lo que tiene aquí, la carrera de Jardín Europea. Y en muchas ocasiones nos ha hablado, en las ocasiones que tenemos, la gente de la compañía. Quiero tenerle aquí a Valisol Casado Estripeñán, que es el comitista para finales de la Frente, para finales de Jardín, y en lo de hoy, es una de las 10 personas más que tuvieron en el deporte mundial. Creo que cuando una persona que agradece a él, que estamos aquí, que es Alberto Romírez, que está armado de ahí abajo, pero yo le digo bien, cuando tengo la luz de la gente, a la cual quiero agradecer, justamente, los puertos para que quieran ver aquí con nosotros, la información que está aquí. Y yo, cuando él me cuento que me ha venido en general, en general, yo dije que es posible que se hagan un grupo de la funda, para nos bajar a los especialistas. Y yo quiero agradecerle que los esfuerzos, que sean para venir a compartir todas las familias del deporte, y desde luego, a tomar cada semana, pues este punto de salón. Valisol no creo que se habrá mucho conocida, desde hace un momento, que no se ha dado la atención, que no se ha dado la atención, Y luego, tendremos una faceta. Yo quiero también a ver a Juan Cicayisteno, aquí, un gran profesional de la organización y del deporte. Lo se va diciendo, y luego, yo me diría que es hiper extensa, porque tiene una serie de educaciones importantísimas para el deporte, pero lo quiero destacar también una faceta, que en su vez no es la que, la organización, sino de participar en el deporte, de la parte del estudiante. Entonces, después, el servicio de los estudiantes, y de la Universidad de la Universidad de Madrid, y todas las cosas. Lo tengo aquí, al menos, y lo quiero, su calidad y su patrimonio. Y por la referencia, el castigo, que es la formación de la geográfica, siendo de Trianón, que además, se ha avanzado, en el año, hasta ahora, que en su ciudad, que es una caja, muy bajada, a mostrar una formación de la vida, que es una auténtica locura. Es una gracia, a esa cantidad de voluntarios, desde aquí, por la pantalla, por el deporte, 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 en este año, lo voy a pasar por Béjar, y lo hemos conseguido, compartir ahora, con la Béjar, en el punto que está en luz, en el día regional, y en el día regional, sin más grande, la programación, en la que la conocíamos, en el día regional. De acuerdo, muchas gracias. Muchísimas gracias, a todos nosotros, por estar aquí, y de un tema muy especial, a la ciudad de Béjar, porque me permite hacer, mi trabajo, digamos, mi trabajo, consiste fundamentalmente, en dirigir, la Federación Internacional, de Trialón, y, sobre todo, difundir, el deporte de Trialón, en todo el mundo. Para mí, evidentemente, Béjar, es un lugar, yo no, había pasado por aquí, dos veces, pero realmente, no estoy, muy vinculada, a Béjar, pero sí estoy vinculada, a la provincia, de Salamanca, y a la región, de Castilla y León, porque mi familia, es de Zamora. Entonces, bueno, Béjar, es siempre, una ciudad, muy conocida, en España, por, por los deportistas, por el ciclismo, y, evidentemente, pues, es muy, muy importante, para, para mí, hoy estar aquí, y, sobre todo, seguir animando, a que se hagan actividades, del deporte, que yo dirijo, a nivel mundial. Esta tarde, por ejemplo, yo estaba, acabo de recibir, una invitación, de un, para, para asistir, a un trialón, no es un trialón de invierno, sería de verano, es decir, con natación, ciclismo, en carrera a pie, y que ya es, que tuve la gran suerte, de estar el año pasado, que se celebra, en Nepal, eh, en un lago, que está, con el fondo, de la Anacurna, pero, es una, es una situación, pues, muy similar, a la que hemos tenido, hoy aquí, tenemos las montañas, tenemos, ¿no?, de, es un sitio, que a mí, me están preguntando, cuando digo la invitación, pues, no es tan diferente, a verano. Entonces, quiero decir con esto, que, que, estoy en lugares, muy grandes, y en lugares, muy pequeños, y, y de todo, tengo esa gran suerte, de poder estar en todos ellos. Bueno, y, dadas las gracias, también quiero decir, para que no se me olvide, que he traído, para este lugar, tan bonito, que cuando se desca, la quiere dejar, unos libros, se enviaron, para que, sea consultado, por, todos los ciudadanos, que, que lo quieran consultar, y, por ejemplo, por el deporte, y, por ejemplo, que es un buen lugar, para, para el deporte. Y, dicho esto, bueno, pues, voy a explicar un poco, cómo, cómo se produce, esto, una invitación, muy completa, de, también, que, es que, al ver, tipo, un poco. Entonces, bueno, nos conocimos, en el gimnasio, en el Madrid, mi amigo de Joaquín, y bueno, pues, en el fondo, le diaron, como yo, para ver, para ver allí. Entonces, Joaquín y yo, eh, fuimos parte del grupo que inició en España, el que organizó la Federación Española de Criación, que estamos hablando del año 1979, pero antes de eso fuimos participados, todos participamos, en el primer periodo que se implementaba en el año 1974, por destacar, yo ya era mi mayor, así que no estaba aquí. Bueno, pues los dos formamos parte de ese grupo, y bueno, él llegó a ser el primer presidente del embrión, de lo que después fue la Federación Española de Criación, que en aquel momento era una intervención en la Federación en esta Comisión Nacional de Trialón, y tuve la representación internacional, y ya, bueno, un poco más adelante explicaremos un poco con más detalle cómo se produjo esto. Entonces, bueno, cuando dijimos cómo lo vamos a hacer, pues fundamentalmente es una charla, es una charla entre amigos, entonces vamos a explicar un poco brevemente de qué os podemos hablar, y después podemos, digamos, de alguna manera, contestar a vuestras preguntas, espero que a todas, y si no podemos, pues ya os diremos que podemos. Yo voy a presentar a Joaquín, ya más o menos, ya lo ha explicado, es el director del Servicio a Estudiantes de la Universidad Carlos III de Madrid, y esto quiere decir que dentro de su servicio tiene el deporte, la cultura, la atención a la discapacidad, la relación con los institutos, la promoción de la universidad a través de los institutos de secundaria, la orientación psicopedagógica y otra serie de cosas. Es decir, que él tiene muchísimas cosas que aportar, no solamente en lo que es Criatlón, sino también en otras áreas que pueden ser de interés de algunas otras personas que estén aquí acompañándonos hoy. Y bueno, él, al igual que yo, bueno, él es licenciado en psicología, en sociología, perdón, perdón, en sociología, y después los dos también hicimos el máster de gestión y dirección del deporte. Y además de eso, en otra faceta, como también él ha dicho, fue durante un par de años, subdirector de la revista Curricolari, que si lo conocéis es una revista muy vinculada al deporte popular, especialmente a la carrera a pie, pero también al trialón y además jugó un papel muy importante con el trialón. Y además de eso, también quiero insistir en que es fotógrafo aficionado. Ahora ya cuando las cámaras digitales han entrado, se ha tirado un poco, pero realmente ha publicado fotos deportivas en muchísimos medios de comunicación y ha estado acreditado en muchos campeonatos del mundo. Así es que bueno, dicho esto, yo le paso a él la palabra para que os cuente un poco el nacimiento de lo que es el trialón y después yo ya paso también más al tema del olimpismo, porque yo soy miembro también del Comité Olímpico Internacional. Muy bien, no sé si este se oye, sí, sí, se oye muy bien. Antes de dar unas pinceladas de lo que ha sido, de lo que fue, ¿se me oye? Sí, sí, el arranque de esta aventura del trialón, me toca presentar o ampliar un poquito la presentación que ha hecho el concejal de Marisol, que verdaderamente es el personaje hoy aquí. Ha dicho muchas cosas de mí, algunas casi las desconocía o ya se me habían olvidado, pero verdaderamente la mesa se inclina de aquel lado. Yo estoy casi, porque verdaderamente su peso es muy importante. No me está de mano gordo. Está de buen ver. Bien, entonces voy a hacer unas pinceladas, apenas unas pocas. Tengo que utilizar las gafas, porque uno ya, muy poco. Esto es una cosa terrible porque son muchísimas diapositivas, pero no os preocupéis porque no las vamos a poner, simplemente, bueno, para tener algo que nos sirva si hay, si se necesita una referencia más documentada. Entonces me vais a dejar que pase la gráfica por donde está su público. Bueno, y paso enseguida, paso rápido sobre ello, porque son muchas cosas las que hay que comentar. Yo lo primero que diría es que Marisol es una persona extraordinaria en el mundo de la alta gestión deportiva, porque resulta que ha conseguido llegar, donde ya sabéis, antes lo comentaba el concejal, siendo mujer y siendo latina, en un mundo que os puedo asegurar, porque gracias a ella, entre otras cosas, lo conozco un poco, está compuesto por hombres y anglosajones. Entonces, verdaderamente, creo que tiene mucho mérito. Ella empieza un poco por su formación, su educación formal. Marisol es licenciada en filología hispánica. Esto no es anecdótico dentro de su carrera, si la analizamos un poco, porque lo que irradia es un sentido de respeto hacia otras culturas, de respeto hacia la cultura, hacia la lengua de las personas, hacia sus tradiciones, y eso creo que verdaderamente le ha servido mucho su carrera en el ámbito del deporte internacional. Como él ya comentaba, ambos somos de la segunda generación del máster en Dirección y Administración del Deporte del Comité Olímpico Español y la Universidad Complutense de Madrid, y ahora empiezan a trufarse algunos asuntos que no son de gestión. Como veis en la segunda línea, ya ganó el primer triatlón que se hizo en España, no de invierno, el primer triatlón de verano, que se hizo en Guadalajara en el 84. Ya participamos los dos y ella ganó esta prueba. Fue miembro de ese equipo nacional, de esa Comisión Nacional de Trialón, que trabajó a partir de 1986. Después fue secretaria general y delegada de Relaciones Internacionales de la actual Federación Española de Trialón, en dos fases, entre el 89 y el 94, y luego entre el 97 y el 2008. Fue jefa, y yo creo que esto es un hito en su historia personal, del primer equipo olímpico español de Trialón, en los primeros Juegos a los que esta especialidad deportiva concursó, que fueron los Juegos de Sydney 2000, luego podemos hablar más de ello. Fue, a partir de ese momento, vicepresidenta de la Federación Española de Trialón, desde 2008, cuando también es, luego lo veremos nombrada, miembro del Comité Olímpico Internacional. Y otra faceta de su actividad muy importante, que es la presidencia de la Comisión Mujer y Deporte, creadora realmente de esa comisión, dentro del Comité Olímpico Español, entre el 92 y el 94, y después entre el 2000 y el 2009. En 2010, el gobierno del país le concedió la medalla de oro de la Real Orden del Mérito Deportivo, y también en ese mismo año la Orden Olímpica del Comité Olímpico Español. En el ámbito internacional, la lista es más larga. Presidenta de la Fera Ciro Europea de Trialón. Voy a hacer un paréntesis aquí. Lo que nosotros venimos a contaros hoy son experiencias personales vividas, no son cosas que se leen en libros, y por lo tanto están llenas de anécdotas posibles. En este caso, presidenta de la Fera Ciro Europea de Trialón durante ocho años, esos ocho años en el desarrollo del deporte del Trialón en Europa, ese papel es fundamental, os lo digo yo y me podéis creer. Porque el presidente de la Federación Internacional en aquel momento, que lo fue durante 20 años prácticamente, Les McDonald, un canadiense, de quien tomó Marisol luego el relevo, la mandó a pacificar las huestes europeas, porque las federaciones nacionales europeas estaban muy revueltas. Incluso tenían un cierto nivel de enfrentamiento con la Federación Internacional. Esto pasa en las mejores casas. Pero esto estaba debilitando enormemente la capacidad de seriedad, la capacidad de organización que el deporte le mostraba al mundo. Y en ese momento era muy importante, fijaros que es el 2000, nos acabamos de estrenar en los Juegos Olímpicos, había que seguir haciéndolo muy bien para seguir mereciendo ese estatus. Entonces Les McDonald, y ya acabo con este punto, le manda de pacificadora a la European Trialon Federation, Union, que es la Federación Europea. Tesorera y miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Internacional, antes de ser presidenta, durante un montón de años, y elegida presidenta finalmente en noviembre de 2008, en la Asamblea de la ITU en Madrid. A partir de ahí, dos años más tarde, miembro de pleno derecho del Comité Olímpico Internacional, a partir de febrero de 2010, en el transcurso de la sesión 112 del CIO, celebrada durante los Juegos, con los premios de los Juegos Olímpicos de Invierno de Vancouver, miembro del Comité Ejecutivo de Asoif, Asoif es la Asociación de Federaciones Olímpicas de Verano, de Deportes de Verano, desde 2011, y es parte del Comité Ejecutivo. Miembro del Ejecutivo también de Esporacor, luego ella, si quiere, os contará que es esto Esporacor. Miembro del equipo técnico del CIO para los Juegos Olímpicos de la Juventud de Nanjing, que han sido el año pasado. Y miembro de la Comisión de Mujeres y de la Comisión de Radio y Televisión del Comité Olímpico Internacional, desde 2014, además de estar en el equipo de Quevela por el buen gobierno y la autonomía olímpica de lo que se llama en el CIO la Agenda 2020. Y, como creo que os he comentado antes, en 2012 estuvo clasificada en el Top 10 entre las 10 dirigentes deportivos, hombres y mujeres más innovadores del mundo, por una prestigiosa revista de este ámbito, Sport Business International. Sport Business International es la única mujer en esa lista en la que solo están 20 personas en el mundo y ocupa el noveno puesto. Como dice ahí, no sé si lo veréis, justo por delante de nada más y nada menos Sir Sebastian Coe, que fue el famoso atleta de 1500, que todos conoceréis, y además, y sobre todo en estos términos, pues nada más y nada menos que el jefe ejecutivo de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Creo que, como decía, la mesa se inclina claramente de aquel lado y creo que le podréis sacar ahora muchas cosas que os pueda contar de esta trayectoria. Creo que íbamos a pinchar ahora un vídeo, si te parece, para desengrasar, porque ya llevamos demasiadas palabras, quizás. Es muy cortito. Es un poco un resumen de los 25 años para que hemos cumplido el año pasado con Federación Internacional. Tenéis que daros cuenta que normalmente ahora las federaciones están celebrando los 100 años en general, 100 o 125 años. Nosotros solamente 25. somos la Federación Internacional del Deporte que más rápido ha entrado dentro del programa de los Juegos Olímpicos. Pero, bueno, pues nos sentimos muy orgullosos de ser los más jóvenes dentro de los Juegos Olímpicos. Bueno, pues vamos allá. Espero que se vea y se oiga. Parece que da mucho esperar. Ahora. Béjar. Perdón, ¿por qué? Béjar. Sí, pero... Bueno, pues vamos a tener que entrar otra vez al Pentai. Y es... 25 de aniversario. Vale, ahora sí. Vamos a tener que entrar a... ¡Gracias! 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 En lo que es el triatlón de los Juegos Olímpicos, lo que es el triatlón olímpico que llamamos nosotros. Pero no obstante, antes de eso, a mí me gustaría que dado que nosotros estamos aquí, que hemos tenido ha sido un triatlón de invierno, me gustaría hacer un poco unas pinceladas sobre el triatlón de invierno que me parece también, digamos, en conexión con los Juegos Olímpicos que me imagino que puede ser de interés para todos vosotros. Bueno, el triatlón de invierno nace, creo que aquí Joaquín me va a ayudar en ello y luego yo ya explico la teoría de los Juegos Olímpicos. ¿Tienes que invitamos? Habla, contalo. Bueno, vamos a contar un poquito, seguramente alguno de vosotros ya lo conoce, pero un poco cómo se gesta en España. Primero, si Marisol me permite, simplemente para que veáis una pincelada de cuál ha sido la trayectoria, una pequeña pincelada de la cronología que hemos llamado aquí de un récord, porque es el tiempo récord que ha tardado el triatlón en llegar a los Juegos. Inmediatamente enlazamos con el tema del triatlón de invierno. Bueno, sabéis, se inventa a principios de los 70, hay un primer triatlón en Mission Bay en California, está organizado por un club de atletismo, hay diversas distancias, 46 participantes, apenas un puñado de gente. Esto dio lugar al famoso Ironman de Hawái en el 78, básicamente eran militares y socorristas de playa los que lo iniciaron. En Europa eso tiene una continuación en el 82, en Niza, en España, Guadalajara en el 84 y la fundación de la Comisión Nacional del Triatlón en el 89 y bueno, la Federación Internacional, la ITU y el primer campeonato del mundo, que ya son casi en los 90. Bien, en todo eso, en toda esa trayectoria, pues aparece también el triatlón de invierno. El triatlón de invierno, el primero en España es en el 87, vamos a pasar un poquito, como decía Marisol, a ver qué pasó en aquel momento. Bueno, pues ahí tenéis un poquito cómo fue el inicio. El primer triatlón blanco es el Dato Campó, el Reynosa y estamos hablando del 11 de enero del 87, casi 10 kilómetros de carrera a pie. Es un formato, el que se ha dado en llamar formato clásico, que es el que hemos hecho hoy aquí, donde se corre en la ciudad, se sube hasta la estación de esquí o el puerto que corresponda y se esquía arriba. No es todavía el triatlón todo nieve, que seguramente los que sois más practicantes conocéis, ya habéis practicado alguna vez, incluida la bicicleta sobre la nieve. Ese mismo año, más tarde, estaba previsto que se hiciera antes, incluso que el de Alto Campó, pero al final, por razones organizativas, no pudo ser hasta abril, que es el primer triatlón blanco de Jaca, el triatlón Valle del Aragón. Ya son dos, por lo tanto, las ciudades que se suman y ahí acaba el 87. Estos son los balbuceos del triatlón blanco en España, el triatlón de invierno. Jaca, como digo, quería haberse adelantado a Alto Campó, pero al final se fueron al mes de abril, no hubo otra opción. En el 88 se suma una tercera ciudad, Viella, con el triatlón de Baqueira, guiando en el Pla Beret, y también Anzó, en el 89, el primero de Granada, y en el 90 se organiza el primer circuito nacional ya, con varias pruebas, tanto de balón como de triatlón. No sé si quieres, a partir de aquí, estas son algunas imágenes del triatlón blanco de Alto Campó. Fue épico porque, no sé si os habrá llegado el eco, pero la noche anterior al triatlón empezó a nevar, la estación estaba bien, Alto Campó, y Braña Vieja, pero esa misma noche empezó a nevar, y no dejó de nevar durante toda la noche y eso nos obligó a tener que subir todo el puerto sobre nieve. Todavía no me explico bien cómo, pero así fue. Ahí tenéis algunas de las fotos. Fue un triatlón interesante, no se ve muchas veces a Perico Delgado con esta cara de angustia. Fue el triatlón en el que participaron Pedro Ruiz Cabestani, su hermano Jordi, José Luis Laguía, Perico Delgado, toda la grupeta de Perico, en su equipo, se animó, se animaron con él a participar en la prueba. Hubo un momento interesante, que fue esa noche anterior a la competición, yo voy a contarle un chascarriño, en la que el organizador que era Austral Sport, una firma cántabra de material deportivo, de material textil, hizo una sesión como esta, pero le tituló, ¿qué es más duro, el ciclismo o el triatlón de invierno? Y entonces, tanto los trialdetas como los ciclistas participamos en un coloquio, y a mí me gusta esta foto porque a pesar de que quedó como que era más duro el ciclismo, pues ahí tenemos a un Perico que en aquel momento estaba en plena forma, sufriendo, y en segunda posición, el que va adelante aunque no lo parezca, soy yo, ¿eh? Ya sí que no lo parezco, pero soy yo, la tengo en la cabecera de mi cama, porque ya nunca más volveré a estar en este estado de forma, y además he de decir, y esto no lo saben más que él y yo y ahora vosotros, que cuando quedaban unos 50 metros para acabar los 9,6 kilómetros que hicimos en 31,50, quiero decir que no estuvo mal, el tipo corría, me dijo, entra tú primero, en una cosa de estas que hacen los ciclistas, ¿no? De decir, bueno, ahora tú entras primero y luego en la bici ya voy yo. Y efectivamente, en los primeros como 8 kilómetros de la bici, que todavía son bastante planitos, antes de empezar las rampas de alto campo, me pasó como una moto, que lleva un poco delante. Y luego cuando nos vimos en el hotel me dijo, Joaquín, ¿qué te pasó? ¿Habías pinchado? El tío pensaba que iba con la rueda atrás pinchada, es que no podía más. O sea, verdaderamente fue muy bonito. Bueno. Ahí también se gestó, me parece que fue ahí o quizás un poco antes, ¿no? El libro del Trialón que escribió Joaquín y que al principio se me ha olvidado comentaros, que ha sido un libro muy importante para la difusión del Trialón, no solo en España, sino en toda Hispanoamérica, claro, porque ha sido el único libro escrito en castellano durante muchísimos años. Bueno, y entonces ahora yo quería enlazar con que el Trialón todo nieve. Nosotros, una vez que ya el Trialón estaba dentro del programa olímpico, el Trialón de verano, queríamos también que el Trialón de invierno, puesto que siempre ha estado muy ligado al entrenamiento invernal de todos, tanto de los ciclistas como de los triatletas, que pudiera tener también alguna opción a formar parte del programa de los Juegos Olímpicos de invierno. Entonces, igual que hicimos con el Trialón de verano, que tuvimos que ajustarlo a lo que nos pedía el programa olímpico, que fue fundamentalmente, que fuera algo muy competitivo, que fuera muy televisivo y que fuera muy fácil de ver para los espectadores. Entonces, los cambios fundamentales que se hicieron fue el dejar ir a rueda, como ahora la larga distancia no la tiene, el hacerlo en circuitos pequeños para que se pudiera ver mucho mejor y para que se pudiera televisar también con más facilidad que el hecho de salir de un punto y llegar a otro que estaba muy lejos y que no pudiera tener el público alrededor. Bueno, pues de esa misma manera, para el Trialón de invierno, según la carta olímpica, para estar dentro del programa de los Juegos Olímpicos de invierno, hay que hacer todo el deporte sobre hielo o nieve. Por esa razón, el Trialón, para que el Trialón de invierno pudiera entrar dentro, para que tuviera alguna opción de entrar, se ha hecho carrera al pie, ciclismo con bicicleta de montaña sobre nieve y el esquí de fondo. Esto lo hemos estado haciendo campeonatos del mundo, yo creo que por lo menos 10 años o más. Entonces, evidentemente, tiene pros y tiene contras con respecto a esta otra modalidad. Para mí, la facilidad de poderlo organizar en un lugar que no haya que hacer un corte de tráfico como el que se tiene que hacer cuando se sube a una estación de esquí y, evidentemente, ir a una estación de esquí, por ejemplo, nosotros también, cuando lo hemos hecho en Baqueira-Beret y tal, es realmente muy complicado, muy difícil y hay que buscar unas horas que luego no concuerdan con las mejores horas para que la nieve esté dura. Trae muchísimas dificultades. Sin embargo, si se hace todo sobre nieve, esas dificultades, digamos, que se suavizan muchísimo desde el punto de vista organizativo. Tienen contra, sobre todo en un país tan al sur como España, que la nieve se puede ablandar porque la temperatura o porque el viento sople de un lado o de otro, se puede ablandar la nieve y entonces ir sobre la bicicleta es muy complicado. Todos los deportes de invierno, todos, absolutamente todos, trabajan la nieve de alguna manera. O sea, la aplastan, le ponen productos químicos, etcétera, etcétera. Eso nunca nosotros lo hemos llegado a tener a nuestro alcance para poder promocionarlo porque estamos promocionando un deporte nuevo. Entonces, yo sinceramente creo que si los especialistas en nieve realmente nos ayudaran a desarrollar esto, pues también se podría ir en bicicleta. Creo que volvemos a estar en un buen momento porque ahora mismo está muy de moda el ciclismo con bicicleta de montaña, con las ruedas anchas sobre nieve. Y entonces yo tengo la esperanza que todavía volveremos otra vez a la carga sobre este tema. En términos generales, digamos que no hemos podido tirar con más fuerza del trialón de invierno porque en el momento en que las federaciones tuvieron que organizar los equipos olímpicos para el trialón de verano, ya no había dinero para seguir financiando, digamos, los equipos nacionales de esta modalidad, incluso la de dualón, porque todos los fondos se fueron hacia el trialón de verano. Entonces, esa es una de las razones fundamentales por las cuales no hemos podido ir más lejos, digamos, en el trialón de invierno. Pero yo soy una persona muy perseverante y muy luchadora, todo el mundo lo sabe, todos los que me conocen, y yo no lo he dejado. Y por eso he venido aquí también, porque también os quiero convencer que yo creo que hay que hacerlo todo sobre nieve. Porque realmente, bueno, porque nosotros somos muy abiertos en nuestra Federación Internacional, muy flexibles, y realmente hay que hacer lo que nadie quiere hacer. Eso es la razón más importante. Por eso nunca nos hemos negado a que se haga de esta forma o que se haga de la otra. Y vamos a ver si en algún momento determinado unos tienen más clientes que otros o no, o vamos a ver por dónde va el camino. Pero que sepáis que no es algo que hayamos dejado fuera, lo seguimos teniendo en el programa. Y también he de decir que no es una tarea fácil en absoluto, porque siendo una federación reconocida como federación de deporte de verano, es muy difícil que nos reconozcan como federación de deportes de invierno. Entonces, bueno, hay muchos temas que son más políticos que otra cosa, que no serían fáciles de lograr. Pero si realmente somos capaces de promover este deporte que realmente tenga muchos adeptos, pues realmente yo creo que tenemos posibilidades de ello. Pero si no hay clientela, pues no merece mucho la pena que sigamos trabajando tan duramente por ello. Pero de momento, como os he dicho, a mí me parece que el hecho de que ahora se vea claro que sobre nieve también es divertido ir en bicicleta, volvemos a tener una puerta abierta también a los Juegos Olímpicos en esa fase. Bien, y dicho esto, ya lo único que quisiera dejar, quisiera hablar y pasar un poco más a contaros el tema de lo que es el olimpismo. Esta charla se llamaba Trialón y Olimpismo. Y entonces, bueno, yo os voy a leer unas frases sobre los valores olímpicos, que yo me imagino que muchos de vosotros ya habéis oído. Y luego ya os digo rápidamente en qué situación está el Trialón dentro de la familia olímpica. Dice, los valores olímpicos exaltan la lealtad, la alegría, la fraternidad, contribuyendo a la paz entre los pueblos. El movimiento olímpico tiene por objeto contribuir a la construcción de un mundo mejor y más pacífico, educando a la juventud a través del deporte practicado sin discriminación alguna de clase y dentro del espíritu olímpico, que exige comprensión mutua, espíritu de amistad, solidaridad y juego limpio. Esto es lo que dice la carta olímpica. Me imagino que a lo mejor vosotros pensáis que el Comité Olímpico Internacional está muy lejos de todos esos valores. Yo creo que estamos muy dedicados, y creo que realmente así es, a un deporte que ahora mismo está muy profesionalizado y que está a un nivel muy alto y que trabajamos fundamentalmente con lo que es la alta competición. Y la alta competición tiene sus pros y tiene sus contras, como todo el mundo sabe. Pero a mí me gusta leerlo porque esto está, digamos, que es la base del movimiento olímpico. El movimiento olímpico se articula en tres pilares fundamentales, que son los comités olímpicos nacionales, es decir, el Comité Olímpico Español, en el caso nuestro, las federaciones internacionales, es decir, todas las federaciones que aglutinan en este momento de verano, 28 federaciones internacionales, y los propios miembros del Comité Olímpico. Los miembros del Comité Olímpico somos solamente 112 en todo el mundo. De esos 112, España tiene una cuota que parece ser bastante alta. Somos tres. Dos de ellos pertenecemos al grupo de las federaciones internacionales. Es Francisco Perurena, Pachi Perurena, que es el presidente de la Federación Internacional de Piraguismo, yo que soy la presidenta de la Federación Internacional de Triatron, y el tercer miembro es Juan Antonio Samaranch Salisach, que es miembro individual. Entonces, digamos que España, en ese sentido, pues tiene una posición que es bastante interesante dentro del Comité Olímpico. Yo creo que, en cierto modo, también hemos tenido la gran suerte que nos ha precedido una persona que dentro del mundo olímpico ha sido tan importante como Juan Antonio Samaranch. Y eso, digamos que nos ha abierto un canal a los demás españoles porque, digamos que, hasta cierto punto, hemos vivido, hemos tenido una persona prestigiosa que ha estado por delante de nosotros. Ahora, el camino nunca es fácil, como Joaquín dijo al principio, el deporte estuvo durante muchísimo tiempo, ha sido un invento de hombres y un invento de los ingleses, fundamentalmente, del Imperio Británico. Y entonces, bueno, para todos los demás ha sido, de alguna manera, un poco más complicado. ¿Qué es lo que significa tener la presidenta? No todos los presidentes de las federaciones internacionales son miembros del CIO. Solamente hay un grupo de 15 presidentes dentro de los 36 que son entre verano e invierno. Y, bueno, ese es uno de los grupos, como ya he dicho. Hay otro grupo que son otros 15 miembros que son representantes de los comités olímpicos nacionales. Y hay otro tercer grupo de 15 que son deportistas casi en activo, o sea, que acaban de dejar, están en activo o acaban de dejarlo, que lo eligen entre los propios deportistas en los Juegos Olímpicos. 15, 15 y 15 son 45. El resto son miembros individuales. Miembros individuales que están elegidos, es un sistema muy parecido al Papa, al Vaticano. Quiero decir que se nominan, dentro de… no hay elecciones, no hay ninguna cosa de estas, sino hay un comité que ve qué posibilidades hay y nombran. La gente solicita estar, se estudian y se nombran. Entonces, esos miembros individuales, en general hay varios, no sé cuántos, de las familias reales. Hay otros grupos, por ejemplo, de gente muy relacionada con los medios de comunicación. Gente también de grandes empresas, etcétera, etcétera. O sea, realmente se hace un grupo y es un grupo muy peculiar, como os podéis imaginar. Entonces, para mí es un grandísimo honor. Yo estoy, como he dicho antes, dentro del Grupo de Federaciones Internacionales. Yo entiendo que, junto con los deportistas, somos los más vinculados al deporte, por así decirlo. Los técnicos en el deporte. Y realmente, bueno, pues ahora cuando se deciden todas las cuestiones de quién está dentro del programa, quién no está dentro del programa, porque esto se está moviendo muchísimo, especialmente en los últimos tiempos, pues es muy importante para nosotros, Trialón, tener alguien que está dentro de las decisiones que se toman en ese grupo. Así es que, bueno, esto es un poco, a grosso modo, de lo que podríamos hablar, si queréis, y seguir, y hacer preguntas, etcétera, etcétera. Y yo creo, no sé, que así de cosas que sean mucho, muy importantes, creo que no se me queda ninguna. Yo he ido pasando, como habéis visto, algunas diapos con los diferentes presidentes del Comité Olímpico Internacional en los últimos 20 y tantos años. En todas estaba Marisol y, insisto, no es pasión mía por ella, que también, es que verdaderamente está desempeñando un papel muy singular. Uno la acompaña de vez en cuando en una figura que existe en la familia olímpica que se llama Company Guest, que es el acompañante. Y como primera dama del Trialón Internacional que soy, y uno es capaz de ver con qué respeto le atienden. ¿Por qué? Porque Marisol es una persona que dice lo que hace y que hace lo que dice. Y eso es muy raro en ese mundo del que hablaba, os lo aseguro. Donde todo el mundo anda culebreando y tal, hay grandes intereses por medio. Y porque además ella está ahí por cualificación técnica, viniendo desde Atleta y pasando por todas las posiciones posibles, secretarías generales, presidencias de federaciones, tesorerías, no sé qué. Y claro, eso, como digo, genera mucho respeto. De manera que, bueno, creo que tenemos un activo ahí muy interesante. Bueno, quería añadir una cosa que no quiero que se me olvide, que era muy importante, que la tenía aquí apuntada y además como está la concejala de Asuntos Sociales, quiero también que nuestra federación es muy conocida o muy respetada o muy, no sé, porque somos la única federación internacional que tiene tres mujeres en la cúpula. Tenemos, yo soy la presidenta, la vicepresidenta primera y la secretaria general. Esto es algo que, vamos, es muy raro. En este momento, dentro de lo, yo no me gusta decirlo porque me parece muy triste, pero yo soy la única mujer que es presidenta de una federación internacional, de una federación en programa olímpico de verano. Bueno, entonces, bueno, esto no quiere decir que estemos contentos con el porcentaje de mujeres que practican nuestro deporte, porque los números que tenemos son solamente del 33% y que lo que nos gustaría es que fuera el 50%, evidentemente. Pero sí que nos ponen de ejemplo y realmente estamos encantadas siempre de explicar que esto ha sucedido porque se han hecho políticas activas de animación de las mujeres a los puestos de responsabilidad. Y yo esto siempre me gusta decirlo porque, bueno, se especula mucho si es necesario que haya cuotas, si es necesario que tal. Y lo que sí que está claro es que hace falta romper el rol model, el modelo que tenemos ahora, de que son todo hombres, pero lo que también puedo decir es que es un trabajo que yo vengo haciendo desde que fui presidenta de la Comisión Mujer y Deporte del Comité Olímpico Español y que, la verdad, tampoco me gusta mucho hablar ahora porque estoy muy disgustada porque creo que vamos para atrás y no hacia adelante. Pero bueno, tomo aquí y ahora también, como hago siempre, y lo digo, si no se animan las mujeres, si no se hacen políticas activas, etc., no se avanzará nada en ese campo. Es un campo, un sector de los más masculinos que existen en este país, pero bueno, desafortunadamente no es el único sector en el que hay muy pocas mujeres en puesto de responsabilidad. En las segundas líneas, terceras o cuartas líneas, como pasa en otros, pues sí que las hay, pero en la primera línea, pues somos muy pocas. No sé si habéis visto que os he estado pasando mientras algunas diapos de un momento crucial en la historia del Trialón que es el primer campeonato del mundo. No solo porque es el primer campeonato del mundo oficial, no solo porque lo gana Marc Alén, que era la leyenda en aquel momento y le dio un impulso muy fuerte al deporte, porque además él, personalmente, era un ejemplo en muchas cosas, en estilo de vida y en estilo de afrontar el deporte, sino porque se inauguró también oficialmente la Federación Internacional de la que reside Marisol. Algunas cosas sacadas del trastero. Estos fueron los primeros bocetos de las primeras equipaciones para el equipo nacional, que luego dio en ser esto, esta era la equipación de paseo, digamos. Bueno, Marc Alén, el primer campeón del mundo, con una trayectoria antes del campeonato increíble. Había ganado todos los tiranones de Niza, que era la gran competición en aquel momento, y le había plantado cara a Dave Scott en el famoso Iron Man, y le había ganado, que era algo que parecía imposible. Y esto es 25 años más tarde, cuando este año en Aviñón se reunieron todos los fundadores de la ITU con el primer campeón del mundo y algunos otros personajes para celebrar los 25 años de ITU. Pero yo le pediría a Marisol, ya que ha hablado del género y de cómo es tratado en la internacional de triatlón, que hablara de que por un lado va a seguir peleando, y os lo puedo asegurar conociéndola, por el triatlón de invierno, por el programa olímpico, pero por otro también del proyecto que ahora realmente se le está presentando en este momento al Comité Olímpico Internacional de los relevos, porque seguramente a algunos se interesará. Es una nueva modalidad para una nueva medalla en los Juegos. Son los relevos mixtos, dos hombres, dos mujeres, que hacen una distancia muy, muy corta, o sea, un triatlón completo cada uno, pero en distancia muy, muy corta, dos hombres, dos mujeres, y esto lo que estamos solicitando es que entre dentro del programa olímpico, yo creo que tenemos muchísimas posibilidades, que sería lo que nosotros llamamos la segunda medalla. O sea, tenemos en este momento dos medallas, la de mujeres y la de hombres, solamente, daros cuenta que hay deportistas, por ejemplo, nadadores, que se pueden poner siete medallas, nuestros chicos solamente se pueden poner una, y entonces estamos luchando por que haya esta segunda medalla, que sería el relevo mixto. Con el relevo mixto, sobre todo, lo que queremos fomentar es que las federaciones nacionales, los comités olímpicos nacionales, inviertan en tener mujeres del mismo nivel de los hombres, para poder conformar un equipo que pueda ser un equipo ganador. El caso de España va a ser uno de los grandes ejemplos, en este momento tenemos los mejores hombres del mundo, sin embargo, el equipo femenino, en este momento, no tenemos mujeres como para que pudiéramos tener esa medalla. No sé si sabéis que en los Juegos Olímpicos pasados de Londres, Javier Gómez Nolla obtuvo la medalla de plata, y que los campeones del mundo del año pasado, el primero Javier Gómez Nolla y el segundo Mario Mola. Entonces, creo que somos una potencia, junto con los británicos, yo creo que somos las dos potencias mundiales en triatlón masculino, pero nosotros en femenino en este momento en España, pues no llegamos. Así es que si se diera esa medalla, tendríamos muchísimas dificultades, a no ser que se invirtiera muchísimo en sacar un equipo femenino. Entonces, bueno, eso es lo que está detrás del relevo mixto. No sé si igual es turno de palabras y si no yo cuento algún chascarrillo. No, yo creo que ya, ¿eh? Ya, ¿no? Vale, que tengo muchos chascarrillos, muchas anécdotas y demás. Voy a contar una sola. ¿Sabéis dónde arranca? Porque la historia está escrita de pequeñas coincidencias o de pequeñas cosas que hacen avanzar mucho. Entonces, cuando afrontamos organizar, pasar de ser solo triatletas a intentar que otros hicieran las pruebas con mayor seguridad, lo que debería ser una federación, en gran sentido. ¿Sabéis cuál fue la clave? Pues que de repente uno de nosotros era muy amigo del director general de tráfico de aquel momento, Repiso, Repi, que era presidente del Club Peñalara y muchos veníamos del mundo del alpinismo, entonces éramos amigos del, nada más y menos que del director general de tráfico. Y entonces el director general de tráfico nos dijo, vosotros vais a ser los que vais a decidir en cada comunidad qué persona va a autorizar para que la Guardia Civil, va a autorizar los circuitos para que la Guardia Civil lo asuma y se puedan hacer las pruebas. Y eso nos dio un enorme poder, porque a partir de ese momento todas las organizaciones de España que quisieron pasar por el Brigado Territorial en aquel momento de la Comisión Nacional de Trabajo para poder realizarla. Y eso nos daba la oportunidad de poner condiciones. Bien, pues si vas a hacer la prueba entonces tendrás que poner estos puntos de auxilio, tendrás que poner estos oficiales, tendrás que poner estos datos, porque si no, no vamos a admitir, no vamos a dar el ok. Ya. Fue un momento crucial. Llevábamos peleando muchísimo tiempo y no conseguíamos casi nada porque las pruebas se nos escapaban de las manos. Cada uno hacía lo que quería y como quería. Y unos ponían seguridad y otros no la ponían. Y otros sabían dulaces, y otros no la sabían. Y aquello fue básico. Ha habido algunas personas que han sido básicas en este desarrollo. En las instituciones fue la Administración Socialista, con Cortés Elvira y con Gómez Navarro los que nos apoyaron desde el principio. Se hizo un primer circuito que hasta apuestra gracias al delegado de aquel momento. En fin. Pero este momento de... fue fundamental. Y bueno, yo también quiero decir que sobre todo el primer circuito de campeonato de España, o sea, la idea fue fraguada fundamentalmente por Joaquín, Enrique Quesada, Paloma, Fernández, que era la directora de Corricolari en ese momento, y Corricolari apoyó el primer circuito de campeonato de España. y eso ha sido... fue y sigue siendo muy novedoso, porque nosotros eso lo hicimos en el año 89 ya, yo creo que fue en el 89-90-99, y la Federación Internacional lo puso en práctica en el 2008, las Series Mundiales. O sea, que fue un concepto que ya en aquel momento fue realmente novedoso dentro del triatlón. Bueno, pues eso. No sé si tenemos mucho tiempo, señor Paz, Si alguno quiere comentar algo rápido o quiere que hagan especial acento en alguna cosilla, pues haremos un rápido turno. ¿Alguien quiere? Sí. Yo pienso que es muy difícil que vaya a entrar dentro del programa olímpico, pero yo pienso que puede haber en algún momento alguna exhibición, o sea, poder convencer alguna vez... O sea, yo pienso, por ejemplo, si se hubiera hecho los Juegos Olímpicos en Madrid, si se hubiera dado esa situación teniendo en cuenta que yo soy madrileña, pues hubiera pinchado, digamos, al comité organizador para que al menos se hiciera una exhibición acerca del tema. Pero entrar en programa olímpico es algo realmente dificilísimo en este momento. como sabéis, ahora está el béisbol que estaba fuera, estaba intentando entrar, las luchas se fueron fuera y ahora han entrado. Quiero decir que el hecho de tener, aunque sea solamente un evento, es muy importante. Y luego, el que la distancia larga sea tan larga, pues los parámetros de los que he hablado al principio, es muy complicado que eso se llegue a dar. porque realmente es, ya te lo dije, o sea, tiene que ser algo muy competitivo, cosa que no es la larga distancia porque precisamente por el tema del drafting es más un reto personal que una competición con los demás. Y luego eso que sea televisivo y que sea fácil de ver para el público. Entonces, ahí en la larga distancia yo creo que lo tiene más complicado. De todas formas, nosotros estamos, hay otros, o sea, los Juegos Olímpicos evidentemente es lo más importante, ¿no? Pero hay otra serie de Juegos, los Juegos Mundiales, etcétera, etcétera, que participan en otros deportes y ahí ya, por ejemplo, el Duatlón, el Duatlón forma parte de los Juegos Mundiales. ¿Eh? y en los Juegos Mundiales quizás también podríamos meterla a la larga distancia. Yo, a veces nos peleamos porque tenemos visiones diferentes, pero yo creo que no es el caso y yo, por lo que veo como espectador de todo esto, cualificado desde el punto de vista de haberlo vivido desde el principio, a mí me da la impresión de que más bien es lo contrario. Yo no sé lo que pensarán pero posiblemente la distancia olímpica lo que va a hacer en los Juegos para el futuro es acortarse. Va a ser mucho más explosivo, es otro perfil de triatleta, pero es que la tele manda mucho y ahora mismo las pruebas son de 1 hora y 45, depende de los recorridos pero y casi dos horas de televisión no te lo compra nadie y los Juegos viven mucho o sea lo que se saca de los Juegos que luego es lo que en gran parte va a las federaciones internacionales y en otra parte a programas como Solidaridad Olímpica para desarrollo del deporte en todo el mundo sale de los derechos televisivos entonces más bien tienden a comprimir y ya digo eso llevará otro perfil de atleta y llevará otro perfil de deporte pero más bien es lo contrario ¿Alguna cosa más? ¿Algún comentario? ¿Alguna cosilla? ¿Sí? ¿Sí? Me pertenece a la CECI a nivel máxima federación igual que con las de las comunidades tienen algo previsto no solo organizar muchas pruebas y facilitar que se realicen muchas pruebas como por suerte los propios deporte tenemos la opción sino hablar de promocionar el deporte el deporte de base que realmente hay un peso importante para que en edades tempranas saciante ese deporte y no solo sea una cuestión de beneficio a la hora de realizar las pruebas Bueno, yo le voy a pasar esta pregunta aquí a no, pero quiero decirte una quiero decirte una cosa nosotros desde la Federación Internacional digamos que tenemos unos programas específicos de desarrollo deportivo los desarrollamos a través de las de las confederaciones no no son regionales continentales perdón los diferentes continentes o sea a través de Europa Asia, África, América y Oceanía y ahí damos un dinero para que se hagan para que se haga lo que es lo que se entiende por desarrollo deportivo que es fundamentalmente en el caso internacional la formación de técnicos la formación de oficiales o sea de jueces y oficiales y en muchos casos bueno pues ayuda a comprar material para que puedan participar especialmente en África etcétera y ahora también que tiene un poco que ver con lo que tú has dicho pero yo le paso a la pregunta también estamos empezamos a formar parte de los juegos escolares yo creo que eso sería algo muy importante es que pudiéramos promover digamos el trialón dentro del colegio el sistema que tenemos en España no por el trialón sino en general ya lo sabéis que en este momento no está muy fomentado en ningún deporte el deporte escolar y entonces bueno pues esa es una de las líneas que podría ayudar a lo que tú estás ahora comentando el deporte escolar que sería el deporte hay dos tipos de deporte de menores hay dos tipos el deporte federado y el deporte escolar no tienen es el mismo deporte pero a nivel de funcionamiento no tiene nada que ver el deporte escolar las conferencias las tienen las comunidades autónomas en España y ellas se las han cedido en la mayoría de las comunidades yo creo ellas han cedido ese deporte a ayuntamientos a diputaciones y demás entonces realmente ellos gestionan una parte los ayuntamientos y diputaciones gestionan otra y las federaciones quedamos un poco al margen nosotros no tenemos acceso al deporte escolar pero no tenemos ni siquiera línea de subvenciones que al final las políticas van por líneas de subvenciones no van por la historia entonces las federaciones lo que sí queremos son los propios programas para tener deporte naturalmente casi todas las federaciones trabajamos con el deporte escolar porque llegamos a acuerdos con ayuntamientos y demás pero tenemos deporte federado porque no dejamos de ser una federación y tenemos que defender el deporte federado es una integración un poco complicada porque además cada uno sigue sus políticas un ayuntamiento tiene una política otro otra y al final estamos en un reino de taifas donde cada uno manda entonces es muy complicado el deporte de los menores al final casi todas las federaciones que en España como la mayoría eso tenemos programas con ayuntamientos con diputaciones tenemos programas propios con los menores pero realmente no tenemos una subvención directa ni las comunidades en algunas sí en algunas por ejemplo en Valencia la federación valenciana creo que sí que tiene competencias porque se las ha cedido la comunidad entonces ellos ya tienen mucho más margen de maniobra en el resto de comunidades no buscamos la vida y es más hay comunidades como la vasca que el deporte escolar es multideporte realmente no existe el deporte escolar de fútbol como aquí en Castilla y León hay deporte escolar de X deportes no están todos metidos pero en la federación vasca es multideporte los niños hacen de todo es otro sistema y no se fomenta el triatlón sino que se fomenta en todos los deportes entonces es complicado por el tema de que es eso es un reino de taifas y al final yo creo que lo que se están perdiendo es muchos esfuerzos yo siempre ahí he defendido a las federaciones que creo que somos las federaciones las que deberíamos llevar por donde pensamos el deporte escolar porque es más hay juegos escolares en sitios no tienen nada que ver con nuestro reglamento y lo llaman triatlón entonces no tenemos competencias yo ahí no puedo decir nada ellos tienen sus competencias pueden hacer lo que quieran y ese es el tema que estamos dirigiendo esfuerzos desde muchos sitios y cada uno en una dirección distinta y estamos perdiendo mucho potencial pues al final de potenciar no solo el triatlón sino cualquier tipo de deporte y ese es el tema que al final cuando se diversifica se delegan las competencias se pierde yo creo que el objetivo que es no crear desigualdades como hace el delegar las competencias entonces no hay ninguna posibilidad usted que está digamos a un nivel de la jerarquía superior de haber algún acuerdo digo federaciones en este caso la de llano como el resto de federaciones o el ministerio de educación que así se extendería a todo lado ahora bueno a mi me gustaría yo lo que yo suelo comer como se suele decir comerle la oreja al secretario de estado para el deporte cuando tengo ocasión y decirle cosas más o menos de como esas pero quiero decir que no yo no llego a más pero sí que te puedo decir que ahora mismo yo creo que el mes pasado y lo siento mucho que no tengo el dato concreto pero el comité olímpico internacional ha firmado un acuerdo con con la UNESCO con la ONU con la UNESCO me parece para para promover y el deporte en el colegio en términos generales a nosotros nos ha pasado hace pues como 10 días el presidente del comité olímpico internacional copia de la carta que le ha enviado al rey de España pidiéndole que por favor promueva en España el deporte dentro del colegio parece un poco utópico que se haga una cosa así pero lo que sí que es cierto es que los los aros olímpicos mueven montañas entonces a lo mejor por esa vía entramos en lo que tú estás diciendo muy bien pues esparciamos a pasar la entrega de premios yo le vamos a darles un aplauso yo creo a Julián de Sáenz un aplauso a Marcio al regalo primero de los camitos si pero dame el segundo para por lo que vale vamos a ¡Suscríbete al canal!